El Palacio de Buckingham ha anunciado oficialmente que Su Majestad la Reina falleció el 8 de septiembre. Es el final de la Segunda Era Isabelina del Reino Unido. El 8 de septiembre de 2022, el Palacio de Buckingham anunció oficialmente que Su Majestad la Reina Isabel II había fallecido en una. Publicación oficial compartida en la página de Instagram de la familia real. La publicación decía, la reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Se dice que estaba rodeada de su familia inmediata, sus cuatro hijos con su difunto esposo y sus nietos, entre los que se encontraban el príncipe William y su esposa Catherine, duquesa de Cambridge, el príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex. Antes de su fallecimiento, el mundo se había preocupado profundamente por la salud de la monarca cuando de Palacio anunció temprano el 8 de septiembre que sus médicos estaban preocupados por su salud. El comunicado decía, después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica. La reina permanece cómoda y en Balmoral. La monarca de 96 años accedió al trono a la edad de 27 y disfrutó de un reinado de 70 años, acompañada por el gran amor de su vida, el difunto príncipe Felipe, con quien se casó en 1947. Durante su tiempo en el trono, la reina conoció a 12 de los últimos 13 presidentes de los Estados Unidos, 15 primeros ministros del Reino Unido y crió a más de 30 adorables corgis. Agregando a su lista de logros, como la entonces princesa Isabel, Su Majestad fue la primera mujer miembro de la familia real británica en unirse a las Fuerzas Armadas como mujer en servicio a tiempo completo bajo el servicio territorial auxiliar en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, según el sitio web oficial de la familia real. La reina, nacida como Elizabeth Alexandra Mary Windsor el 26 de abril de 1926, tuvo cuatro hijos, el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Tras su fallecimiento, el príncipe Carlos accederá al trono y permitirá que su hijo, el príncipe William, herede el título de príncipe de Gales. Por Mertel Peña Calderón. Gracias. 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 Gracias.